Por Power 113 Todo el mundo un lío Chombo Panabla Con una canción súper pegada Ha bajado porque hay que ser sincero Ya no es el mismo sonideo Tranquilo El estar el jueves con nosotros aquí Pero bien Que bueno Es impredecible la música ¿Quién pensaba Que el día de hoy Chombo Panabla Iba a ser uno de los más pegados De este 2014 Perdón que te interrumpa Para que tú veas que la música cambia a la gente Chombo me vio en un sitio Y no me saludó Se hizo que no me conocía No, no Chombo siempre ha mantenido la humildad ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡Se me cotizó Chombo! Sí Pero está bien Yo me alegro que se haya pegado Para que se busque Vuelvo y reitero ¿Quién Iba a pensar Que Chombo Iba a ser uno de los más pegados En este 2014? Nadie Nadie se imaginaba eso Nadie Nadie Chombo estaba en la lona En la lona Mira y se pegó solo Él estaba Sí Solo Con una manito afuera Que si tú le dabas baja Ya se iba por ahí Muchísimos años Y pegó una canción Una canción súper jocosa Sí Me dicen que está entrando muy fuerte En Estados Unidos Y me dijeron que está haciendo otra canción Que está buenísima La va a estrenar el jueves Junto con nosotros Ah, qué bueno Ah, pero bien Entonces El motivo de este comentario Es para Analizar El gran reto Que tiene Chombo Panabla Que es Pegar Otra canción No, manténese ahora Pegar Pegado Él necesita pegar otra canción De una manera inmediata Exacto Porque oye lo que pasa Albertico Ahora mismo Hay un alfa Un mayor Que no se Que no se No se No se No se conforman Con el pegar Con el mantenerse A los foques Es pegando 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 Y pegando No obstante Hay un dato Que yo quiero que ustedes tengan presente Es que una canción urbana Y más un dembow Fácilmente no te dura tres meses Exacto Por eso fue que dije Ahorita con el tuite Que ya no estaba Porque hay otras canciones Que están ya ahora matando Ahora mismo Es muy cambiante Hay un Ken matando Ahora mismo Entonces tú vienes Pan Y baja Es a eso Exacto Después pasa lo de un barro Que hermano de nosotros Lo queremos y lo adoramos Pero No he encontrado ese tema Para seguir esa pegada Que con la pegada que tuvo El barro acelera Ni una semejanza No, no, no Y él se mantiene trabajando ¿Eh? No es que no se mantiene trabajando Pero no he encontrado Hace su dirigencia El barro al día de hoy Parece un nuevo talento Igual que el hermano de nosotros El otro hermano de nosotros Que estaba aquí El viernes ¿Cuál? El de la cola El hermano de nosotros ¿Cuál es ese? El viernes ¿Huilo? Sí, pero Huilo Como el viernes nosotros Sí, pero Huilo Está matando Expresó de que Tuvo unos problemas legales Sí Que el que necesitaba salir de ese contrato Con Cachos Record Para él poder salir de trabajo Y él tenía la limitación Él necesitaba salir de eso No, internacionalmente está trabajando Para poder ¿Verdad? Sí Pero tiene la ventaja De la pegada Él te en un ropa ahora, muchacho Está pero bien En unos En discotecas españoles Que artistas aquí Casi ninguno visitan ¿Tú me entiendes? Está bien él Ya por lo menos tiene esa ventaja El chombo tiene que darle la receta A John Distrito A ver si Sí, no Debería Pero No puede Roncar el chombo Tiene que pegar Y tiene Hace tema Y tiene Que urgentemente Tener Lo que es la contraparte De esta canción Del ranking El ranking El ranking El ranking El ranking El ranking Sí Porque como dijimos Este mundo del género urbano Es muy cambiante Hoy Por ejemplo Hoy lunes Amanecemos con una canción Número uno Pero la semana pasada De otra Así que ya lo saben señores Bueno El jueves Chombo Pana Black En vivo Aquí en Arofoque Radio Chombo